Hemos celebrado la novena navidad en el Parque de Caldas, con centenares de payaneses, pero especialmente los niños que han estado aquí. La Escuela Municipal de Música nos ha brindado un concierto extraordinario y hemos presenciado y oído también un nuevo bambuco navideño del maestro Mauricio Burbano, quien lo ha regalado a Popayán, de manera que ha sido un espectáculo maravilloso que continúa ahora con los juegos tradicionales, con toda la alegría, con toda la fe y con toda la esperanza para mandar un gran mensaje a Popayán y al Cauca. La Navidad es sinónimo de unión, de familia, repito, de esperanza y gracias a la gestora social, a su despacho por haber organizado este evento maravilloso. Navidad más cerca, una Navidad más bonita, hoy más que nunca el Cauca, Popayán, necesitan un mensaje de amor, de fraternidad y repito, de esperanza y de creer, de creer en Popayán.